Desde mi inspiración, de gracia, de un corazón, nada más de mi casión, habrán pasado. Sabieron los mismos, habrán pasado. Sabieron los mismos, habrán pasado. Vengimos a tu mando, habrán pasado. Fuimos los últimos que empezamos, pero ahora estamos. Es de los primeros, habrán, habrán, habrán paso. Que vienen donde hemos, nuestra especialidad. Es salsa y botón, pero sí. Nos tocará, toque un golero, echará en una pasada. Hasta una balada, donde nos la tocaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!